La suelta bien blanco, viene para Montero, pasó Montero, la marca es de Infante, sigue Montero, muy bien Infante. Gana Infante, pelota de Gonzalo Bazane. Levanta la mirada, si fue Luján, recibió y espera a Rossi, y espera a Rossi, se lo aguanta a Luján. Luján no le toca para abajo, pregues, baja que... La marca de Infante. Un minutito más me parece que vamos a tener. Quiloga, Marciones, se le va a Infante, gana bien Infante. Lorenzo, ni más ni menos. Quedó séptimo empezando de abajo para arriba en los promedios. Después no podía maniobrar Tarragona, pierde la bocha, alto la guirre. Sí señor, grana, grana, va, 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 grana, va. Llovia. A ver si viene Chiche, viene Chiche, viene Chiche, va al área, capó, viene el centro, córner de Barraca. Sí, 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 ahí está. Allí se inició en Quilmes, tiro federal, un paso por el Aragua venezolano. Arranca Nacho Escoco, acompaña de la Cruz por el área. Limpio quite, primero de Infante. Viene Brenner, Brenner va a enganchar ahora, Brenner, sigue Brenner, la marca de Infante, Infante gana bien. Primero, Révola, la tiene Mitre, se va con el ataque de Mitre por el setor derecho, lo tocaban atrás. Pero dio la de ahí de ventaja. Quiere Boneto, llegó la marca sobre él, después de la... Se venía el número 10, Calamar, corta juega para Enzo Benítez, que se equivoca, se cae. La acción del Pitu, cambió de frente para Melo, la marca fue de Infante. ...que se mueven bien en el área, que se desmarcan y que van bien de arriba. La pelota... La salida era Sinisterra para afuera. Bogado, la tira para el colombiano, el colombiano es Sinisterra, que hoy regresa a la titularidad. Sale a marcar los olivares, por el medio sus bieles, del otro lado Schorr enganchó a Sinisterra, desenfunda la tira al medio, está Infante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Platense! ¡Golazo del Calamar! Llegó Infante al cabo de una gran jugada de Sinisterra. Segundo para Platense. Aumenta la diferencia. Recontrapuntero el equipo del Chocho, Platense 2, Ferrocero. Siempre Coruchete con la pelota, Coruchete juega atrás, el disparo al arco. ¡Ah! Para la vecina, bien por el arquero. Está el descuento, gol. ¡Gol! ¡Gol de Platense! Llegó el descuento del Calamar, señores. Llegó el de Platense, Infante. Descuenta ahora, gana comunicaciones. Dentro llega a Tarragona, le pasa a Infante. La metió para Infante, centro de Infante. Nadie puede tocarla. Y como el 6-0, Infante. Bazán lo pone a correr a Infante, se la lleva a Juan. Viene al centro, al área, el taco de sus bieles. Bazán, viene Bazán, la pide sus bieles. La habilitación para Infante, el centro de Infante. No pudo Rosli. En el área está Daniel Trapito. Y va pasando a Infante a pura velocidad. Fue Infante al fondo de la cancha, al centro. No pudo Vega, primero para sacar. Levantó por la banda izquierda. Atención que viene Platense. Se lanzó al ataque por la banda. Zurdo tiene el centro para Tarragona. La saca para atrás. Quiere Bustos. Quiere Borrego. Viene Curuchet para adentro. Va Bustos, centro. No lo vieron por ahora. Infante, anímese. Infante para Vega. Va enganchando Infante. Vega, Infante. Por el medio de Tarragona. Viene Pugliese y la soltó. Muy bien para Infante. El centro de Infante. Pugliese. Va Pugliese. Le pasó Infante. A ver qué hace Infante. Llega hasta el fondo. Metió en centro y está Tarragona. La aguanta Tarragona. La bajó bien Tarragona. Insiste Tarragona. Infante. Transpito que no llega. No, no se fue. Quedó, quedó. La bajó Finisterra. Infante. Insiste Platense. El centro del segundo palo. Llegaba a sus dieles. Ahora. Es buenísimo. Mira Infante. Pegué a Infante. Le dio el arco. Centro para atrás. Infante liquida. Infante. Centro de Infante para Tarragona. Afuera. Gallego para Toneto. Quiere jugar Platense. Este es Toneto. Toneto le pasó a Infante. Viene Vega para adentro. Centro para Vega. Va Vega. Cabezose y afuera. Tarragona al medio. Sus bieles. La rebotó larga. Sus bieles. La deja para Infante. Viene el centro. Y lo llega el colombiano. No puede. Minutos del complemento. Jugó rápido abogado. Se durmió estudiante. La meta. Infante. Viene el centro. Va pasado. Pugliese. No la pudo bajar. Y otra vez Palacio. Primero pasa por Infante. Ataca Platense. Infante. Ticera. Infante. Buena combinación. El centro de Infante. No pudo Palacio. Equipo que ayer vimos por esta pantalla. En la derrota frente a Ferro. Se pasaron todos. De que duro a Pulejo. ¡Pulejo! Hasta los 50 vamos. Lo informó Brasino. Lo cuenta también Galiquio. Infante. El centro de Infante. Viene el centro. Viene el centro. Llega el bicho. La pelota de Guirre. Va insistiendo Bustos. Tocaba Borrego. La viene metiendo para Infante. Aquí llega Infante. Mete Infante para Tarragona. El cabecito. Va Platense. Quiere empatarlo. Viene la parte. Este es Infante. Va al centro de Infante. Viene Tarragona. Ah, no. Pero como... Evangelista. La pelota al cielo de Caseros. Veina Bustico. Infante la levanta. Corre Ticera. Y va Ticera. Llega Ticera. Y está. Gol. 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 El chino va por adentro. Enganchó. La hizo bien. Vea. Infante. Vicentini. Platense. Está con esto. Para Infante. Vea otra vez por adentro. Centro para Vea. A costa, señores. Buena apertura. Espera a Vea. Está Corochela. Pide para la vecina. Viene el centro. Infante de cabeza. La pelota. La metió Borrego para el 10. Pide para Vecino. La suelta para Infante. Infante. Fondo para meter en el centro. Lindo centro para Tarragona. Al área no pudo. Le va a quedar Infante. Como viene Infante. Al arco. Bate cruzado. Desviado. Le queda Bazán. Engancha bien Bazán. Descarga ahora en Infante. A punta. Le pega Infante. El arquero responde. Ahí está. Está aquí a lavar. Viene por aquí. Tarragona la metió para Infante. Le dio como manía fuera. Centro el primero. Se pasaron todos. No puede Suso. Le queda la pelota Infante, señores. El envío. La pelota viene para Infante. Que lo tiene Infante. Infante que vale. Le pegó al arco. Arce control. Le regala la pelota Platense. Infante. Llega Infante de casualidad. Infante. Bueno, bueno. Ah, lindo, Magui. Vamos, pasó Muñoz. Infante que se... Tarragona esperando. También amarilla. Infante enganchó. El piso quedó dos veces. Sada para la vecina. Platense. Acá la recibe por la izquierda Infante. Viene Juan Infante. Mano a mano. Pía a pie. Pía a pie. Pasó Infante. De pie a pie. La tiró para Curuchet. Infante. Llega la presión Gómez. Pasa Infante. Buena gambeta. La deja para Abogado. La tira de primer Abogado. Pasito adelante. Tapó de Oliveira. Toda la tranquilidad del mundo. Que Organa tuvo todo el tiempo para analizar dónde iba a patear. Porque aceleró en la transición. Porque encontró espacio y forma de progreso. Pero además, tras el rebote, la pelota pica y acelera. No pudo de Oliveira. Aguantame, señor. Ramírez. Era juez de Ramírez. Y era el empate de Quilmes. Correcto. Infante. Bien Infante. Bien Infante. Pasó Infante. La pasada. Le va pasando Infante. Se repita. Está Subiel. También Bochy. Mirá. El pie a pie. Para Bella. Bella va. Bella para Infante. Infante. La hizo muy bien. Pasó. Con Suspi. Infante. Para que llegue Borrego. Infante. Cerca de la pelavecino. Hizo la individual. Buena carrera. De atrás lo persigue Gracián. Y se le tiró durísimo. Buena carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!